No, me genera muchísima felicidad y la verdad, mucha confianza en lo que va a ser esta fiesta. Habida cuenta que el año pasado tuvimos algo así como 10, 15 días para hacerla. Algo que la Comisión de la Fiesta Nacional de la Pera se puso al hombro, la antigua comisión organizadora que convoqué en la urgencia, que respondió espectacularmente, que hicimos un trabajo codo a codo, que dio resultado a esa fiesta que fue tan exitosa. Bueno, vuelven a estar los mismos, gracias a Dios, trabajando municipio-comisión, comisión-municipio, yo siempre digo que ellos son las estrellas de todo esto, yo colaboro con la gestión y con la logística, algo que no había sucedido en años anteriores por parte del municipio con la comisión. Así que muy, muy feliz, muy feliz porque hay más tiempo, muy feliz porque ha respondido todos los entes que en algún momento, porque recién asumíamos, no pudieron responder a full, porque sí hubo ayuda, al gobierno de la provincia, al Ministerio de Turismo de la provincia, con Ángel Rovira Vos, el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, Cultura de Nación, y fundamentalmente que fue la primera que ofreció su ayuda a la Secretaria de Planificación, Laura Perilli, para gestionar un fondo del Consejo Federal de Inversiones, que bueno, nos está ayudando a llevar adelante todo esto. ¿Cuándo se va a realizar y en qué lugar? 25, 26 y 27 de enero, en el predio histórico de la Fiesta de la Pera, que es el predio del Sindicato de Camioneros de Allen, y es un predio hermosísimo, es una de las cosas que hacen atractiva la fiesta, así que yo creo que por bastante tiempo más vamos a seguir realizándole. ¿Qué artistas vendrán? Están anunciadas hasta ahora la B, la Puerca y Valeria Lynch, y nos reservamos alguno que otro que podríamos llegar a confirmar la semana que viene.